Doctor, ¿cómo uno como persona recurre al médico para que le cure en el cuerpo o la mente, según sea la especialidad del médico, pero no se le ocurre recurrir a un médico para que le enseñe a ser feliz? ¿De dónde sacó usted esta idea de poder dar un camino hacia la felicidad? Es bastante obvio plantearse esa pregunta, incluso en el prólogo del libro, yo mismo me planteo que como psiquiatra podría en realidad hablar con propiedad del dolor, del sufrimiento, del temor y de la infelicidad. Pero lo que ocurre es que la felicidad pertenece a la condición normal del ser humano y la normalidad, aunque parezca una paradoja, también es un problema de la medicina. No sólo el médico necesita conocer la normalidad como el horizonte desde el cual va a poder definir la patología y la enfermedad, sino que yo diría tal vez por una razón más importante, porque la medicina es en esencia terapéutica y la terapéutica presupone previamente un concepto de normalidad. Para poder hacer terapéutica... Usted equilibra felicidad y normalidad. Y la felicidad, es decir, la normalidad, ahí también es un hecho que vale la pena insistir, a veces se piensa que la normalidad consiste en esto que la medicina llamaba el silencio corporal, no tener dolores, no tener molestias, no. No. La verdadera normalidad, en el sentido hondo del término, consiste en una plenitud de la existencia y desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista psicológico, la plena normalidad no es sólo no tener temores, no tener angustias, no tener padecimientos, sino que exige o implica una realización plena de la personalidad, una vida dichosa, venturosa y la felicidad. Yo creo, y pienso que la idea central de este libro es que la felicidad es la condición radical de la normalidad del hombre. A ver, padre, ayúdenme usted en esta presentación que hace. Si es tan normal, normal ser feliz, ¿verdad? Para la condición del hombre. ¿Por qué, frente a la religión, por ejemplo, mucha gente supone, y usted me dirá si está equivocada o no, que la felicidad debe esperarse en la otra vida y que el sufrimiento que por último se tiene en esta es como un abono a la opción de ser feliz en la otra vida? Sí, mientras hablaba recién el doctor Peña y Lillo pensaba que lo que puede suceder en ese caso es que, transformando un poco el título del libro, le tenemos temor a la felicidad. Nos contentamos con ese silencio corporal, con la ausencia de males, pero nos cuesta dar el salto hacia el ideal, hacia lo que nos atrae desde lo más profundo de nuestro ser. Tenemos miedo. Cada vez que en la Escritura se aparece Dios en alguna de sus formas de presentación al hombre, se produce temor. Y la primera palabra de Dios o del enviado de Dios es no temas. Yo creo que tenemos miedo a la felicidad y por eso la posponemos. Estamos siempre como chuteando para adelante, como se dice. No nos atrevemos a pensar que ahora tenemos que ser felices. Pero tenemos que ser felices ahora, además de después. Claro, tenemos que empezar ahora porque el después no es más que la eternización, la fijación eterna de lo que hemos sido ahora. O descubrimos ahora el modo de encontrar la felicidad o no hay un después dicho. ¿Cuál sería la felicidad en esta tierra? ¿Qué características tendría? Yo creo que tiene mucho que ver con lo que el doctor dice en su libro. Tiene que ver con esa armonía, con la vocación más profunda que uno tiene. Y esa vocación más profunda también lo cita el doctor en su libro, la expresó San Agustín, diciendo que nos hiciste Señor para ti. Y eso es lo que creo yo nos cuesta aceptar. Nos cuesta aceptar que estamos hechos para Dios. Y nos contentamos entonces con objetivos más pequeños, más bajos. En ese caso los ateos no podrían ser felices nunca. Es que hay que, yo creo que hay que distinguir ahí, hay que hacer tantas distinciones, porque una cosa es que una persona se diga atea y otra cosa es que sea realmente ateo. Pero ateo etimológicamente significa sin Dios, pero no hay persona sin Dios, porque en cada momento de nuestra existencia Dios está en nosotros dándonos el ser.